suscríbete a nuestro canal de youtube como luis cena activa la campanita de notificaciones y compártelo y yo quiero saber a qué edad fuiste firmado y de cuánto fue ese contrato yo fui firmado en el 2001 por $70,000 dólares y como porque yo firmo como si eres todo tú me escuchas bien? si si te estoy escuchando muy bien este yo firmé en el 2001 con boston como si eres todo y firmé un bono de $70,000 dólares ok 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 cuáles son tus lanzamientos favoritos? lo que más te gusta para lanzar? mi reta y mi laia ok cómo estás llevando este proceso de la pandemia del COVID-19 una pandemia tan difícil que está afectando el país y el mundo general y cómo es tu preparación día a día? bueno la verdad que como tú dices es algo muy penable pero bueno hay que aceptarlo no este yo me mantengo tú sabes aquí me mantengo ahí entrenando ahí al lado del chanquete yo me mantengo entrenando ahí y ahí ya hasta que me toque irme para allá porque el día 12 el día 12 de octubre comienza un minicamp allá y tengo que incorporarme ya al equipo ok 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 perfecto y el bateador el bateador más difícil que tú has enfrentado aquí en la pelota de 2019 perdón el cual ha sido? el bateador más difícil? si¿eh? ¿eh? si en la liga menores en la liga menores yo jugué verano allá después me fui para Japón en el 2007 y duré 5 años en Japón, después regresé en el 2012 con Cincinnati y desde el 2012 duré ahí en Estados Unidos hasta el hasta el 2015 entonces no jugué muchos años y la que jugué fue de AA y AAA no jugué la categoría más baja ok, ok hablemos de la temporada 2018 2019 aquí en la pelota la pelota toño y verdad donde las estrellas orientales tenían una hazaña de 51 años sin ganar un campeonato cuéntame sobre esa experiencia vivida con el dirigente Fernando Tatis y jugando su hijo también donde fue Fernando Tatis Jr y Jr. Lake usted que fue una pieza muy importante en ese en ese campeonato cuéntame si no la verdad que se vivió un momento muy bonito y y algo para la historia entiende como tú dices teníamos X años sin ganar sin tener un campeonato bueno y que la que la hayamos hecho nosotros o sea nuevas generaciones de verdad que algo 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 que no se me olvida algo que llevamos de verdad que fue algo demasiado emocionante eso es una bendición de Dios ok, ok ¿cómo cataloga el equipo de las estrellas orientales? esa fanaticada la chapanquicia la mejor fanaticada la tenemos nosotros compa esa es la mejor esa la mejor fanaticada es la fanaticada de San Pedro pero tú debes saber todos esos años sin ganar y cómo 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 esos fanaticos se guían ahí sí no, eso sí es verdad eh seguimos ¿cómo cuál ha sido tu momento más difícil? el momento más difícil que tú he tenido como vida profesional en el área del béisbol o sea en mi carrera sí en tu carrera en lo que llevas jugando béisbol he tenido he tenido unos cuantos trompezones sí como este como en el 2001 cuando me firmaba voto ya no pude jugar verano porque tuve un accidente en una pasola y me jodí una pierna en el 2003 en el 2003 también tuve otro accidente sí tuve otro accidente y no pude jugar verano tampoco eso era cuando lloraba cuando lloraba si orestó ok después que fui piche después que me hicieron piche Cincinnati este momento difícil que he tenido en mi carrera ha sido en México con Atlanta también con Atlanta sí cuando me subí para cuando estaba en AAA estaban pasando o sea batallando en el picheo ¿entiendes? un momento como que te futran y esas cosas ah también también con Milwaukee con Milwaukee sí con el AA son momentos tú sabes que hay que sacar fuerza y ahí hay que ser fuerte y son cosas que uno supera porque la línea la línea no puede ser siempre recta siempre tiene que haber una curva claro claro eso sí ok yo salí al camino gracias a Dios ok lo he visto y tu momento más emocionante que ha tenido en el baseball bueno he tenido he tenido el de la estrella he tenido en México también fui campeón con el Liceo fui campeón en Japón cuando jugaba en Japón también fui campeón pero he sido los buenos los buenos momentos que que he vivido así de campeonato y eso hablemos de ese momento de los Tigres del Liceo cuando fuiste campeón de esa temporada ¿cómo define esa fanaticada igual y esa franquicia de ese club clubhouse de los Tigres del Liceo? no la verdad que se vive se vive una armonía muy bien ahí en el Liceo y son bien chéves esos peloteros la verdad que me sentía bien ahí lo que estaba batallando un poco ahí con el Picheo pero bueno lo importante es que ese fue campeón y eso es lo que se buscaba pero no ese tiene buen equipo y lo importante es cuando hay armonía y se llevan bien y ahí todo el mundo se lleva bien o sea lo poco que vi todo el mundo se lleva bien se trata bien y esos Tigres me tratan bien ok y hablemos ahora de esa franquicia igual de los Leones del Escogido que pertenecita a Ron Robby de la temporada pasada estuviste presente en esa organización también cuéntame y ya he tenido tres oportunidades de estar con ellos y la verdad que le agradezco mucho por ellos tenerme en cuenta ahí como te digo ahí me he sentido de maravilla de maravilla de maravilla me he sentido ahí porque me han dado un trato oye un trato demasiado grande me han tratado como que yo soy un pelotero de ahí toda la comodidad que se puede buscar un pelotero ahí en el invierno me la buscaba en esa gente la fanaticada también la fanaticada apoyándome de verdad que le agradezco mucho tanto a la directiva a los jugadores como como a la fanaticada de verdad que le agradezco mucho el apoyo que me di y agradecido con ellos ahora vamos a hablar de la temporada regular que estuviste con las estrellas que estuviste una buena temporada a ser regular cuando estuviste una efectividad de 0.72 fuiste en los líderes de efectividad en la Lido háblame un poco de su experiencia vivida la temporada pasada en la Lido donde fuiste líder en efectividad de verdad de verdad creo que estaba estaba como te explico estaba en buenas condiciones no estaba en las mismas condiciones que llegué en el 2018 cuando estuvo campeón entiendes que llegué un poco un poco fatigado cansado del brazo pero el año pasado gracias a Dios llegué descansadito no piche mucho así en México porque sabes que en el 2018 se jugaron dos campeonatos allá en México entonces en esos dos campeonatos ahí yo estaba a fuego ya tú sabes pichando casi todos los días en los dos torneos y este yo fue un poco fatigado ahí cansado y no no estaba no estaba en mi ritmo bien entiendes y entonces en el 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 2019 estaba en mi ritmo estaba descansado ahí bueno se notaba porque la velocidad estaba bien bien rápida la bola estaba bien rápida y mi picheo estaba más cortante en verdad yo creo que que ese ha sido el mejor el mejor año mío que he tenido en el invierno allá bueno todos los años míos han sido buenos allá gracias a Dios pero yo creo que ese fue uno de los mejores años que he tenido ahí en el invierno ok ¿cómo te sientes mejor Obispo? ¿como relevo o como cerrador? porque que ¿cómo te explico? yo me siento bien cerrador porque que ya yo soy cerrador ¿entiendes? cuando yo era abridor con Cincinnati yo me sentía bien abriendo pero yo yo lo que soy cerrador ya yo soy cerrador en mi equipo de México fui al escogido cerrador o sea yo creo que soy cerrador ¿me entiendes? ¿me entiendes? ok eso yo 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 te picho en cualquier en cualquier en cualquier entrada del séptimo para arriba ¿tú me entiendes? pero el rol mío es cerrador yo no tengo problema con eso claro pero tú pero tú tienes que saber cómo tú me vas a tratar ¿me entiendes? porque tú sabes que yo soy un cerrador a mí tú no me vas a venir a traer a mí tú no me vas a venir a entrar y que a tirar un tercio y que a tirar los bateadores o sea y que a sacar un out no la idea como un cerrador y con los tres out exacto eso no va conmigo ¿no verdad? exacto porque yo sé lo mío si usted me la mete a pichar es mi mini exacto exactamente es el rockman exacto eh hablemos de la liga mexicana estuviste una buena experiencia por allá cuéntame sobre la liga mexicana la verdad que como te digo tanto tengo primero que agradecerle a Dios por por todas las oportunidades que me ha dado y agradecer también a esa gente de México por haberme abriéndome la puerta de allá y de verdad he tenido mucho éxito ahí en México gracias a Dios con mi equipo he tenido bastante muy buena temporada gracias a Dios y esa gente y esa gente ahí me quiere mucho me aprecian mucho y en la ciudad también ahí donde juego ahí en Monterrey la planificada son bien locas conmigo y de verdad de verdad me he ganado el cariño y el respeto de toda esa gente de mi compañero de tanto la directiva de todo el mundo no te puedo no te puedo decir nada malo de ahí y he tenido muy buenas temporadas allá gracias a Dios espero en Dios seguir teniéndolo ok cómo llegaste a México a los sultanes de Monterrey cómo fue ese proceso bueno yo llegué a México cuando fue la serie la serie del Caribe que en 2008 fue en Dominicana en Dominicana pero la serie la serie del Caribe en Dominicana fue en el 2015 la serie del Caribe cuando vien cuando el escogido fue campeón yo creo que fue bueno sí la serie del Caribe ok ok se celebró allá en Dominicana ok sí sí fue en ese año ese mismo año 2016 creo que porque vino vinieron hacia aquí a jugar México esos países entiendes pues entonces en la temporada regular allá yo estaba pichando ahí tú sabes Mendy López estaba trabajando con nosotros Mendy López exacto y Mendy López me habla oye me dice oye hay un equipo interesado allá en México que tan interesado después me puse en comunicación con varios equipos allá me puse en contacto y hablábamos ahí y entonces Mendy jugaba jugó mucho tiempo allá en México y yo le pregunté a Mendy oye qué equipo tú me recomiendas de esos de México me dijo bueno yo jugaba en Monterrey y ese es un equipo bueno tratan bien a uno y yo bueno Mendy pues yo me voy para que tú me digas y entonces cuando el escogido fue campeón que fue a la serie del Caribe me invita el escogido me invita a la serie del Caribe entonces Feli Fermín mi pai te lo quiero mucho de mi papá Feli Fermín Feli Fermín habla conmigo que hay el gerente allá del equipo de Monterrey me quiere ver bueno y ahí hablé con él y nos pusimos en contacto Feli Fermín también me ayudó mucho Feli Fermín era el manager y de ahí arranqué para allá para México con Monterrey allá fuiste líder en salvamento alcanzaste el récord de salvamentos háblame de esa experiencia ir a México y alcanzar un otro país líder en salvamento oye eso me motiva de decir de verdad que son son como te digo son son regalos que Dios le da a uno y bendiciones de Dios porque como tú dices de ser un extranjero para ir a implantar un récord en otro país en tierra lejana era algo de verdad increíble de verdad yo bien orgulloso y bien contento y bien agradecido con Dios por darme la oportunidad de haber roto ese récord y plantar mi récord ahí en ese equipo porque ahora mismo el récord histórico ahora es el mismo el mismo con ciento como con ciento cuatro salvamentos exacto yo soy el que me ha salvado todo el tiempo en esa organización y de verdad que algo algo demasiado valioso para mí ok ok obispo ¿cómo tú estudias a los pateadores? ¿cuál es esa temática que tú tienes para estudiar a los pateadores? yo no puedo dar mi clave así que pasa no yo 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 lo miro en los ojos yo lo miro yo lo miro en la cara ¿me entiendes? ajá yo lo miro en la cara y a mí ningún bateador me intimida ok yo lo miro en la cara y y yo me enfoco yo lo miro porque yo soy yo soy yo soy demasiado vivo ¿me entiendes? yo soy un tipo avi yo yo estudio mucho yo estudio mucho yo estudio mucho los pateadores y yo salgo yo salgo yo salgo como en el tercer lini al cuarto lini yo salgo y me siento en el dogado a mirar los pateadores ok a mirar los pateadores y sé con qué picheos están fallando con qué picheos se están yendo y así pero yo una vez claro aquí a veces me dan mi linazo porque yo no tiro gol invisible entiendo pero se me hace más fácil sacarle agua claro claro ¿por qué te dicen el mago y el apagafuero? ¿no sabes por qué te dicen esos dos nombres? el mago y el apagafuero tú sabes que no son apagafuero que le ponen a uno pero lo del mago viene porque la familia de parte de padre le decían los magos porque jugaban muchas cartas tiene mucha brica y se ponían y se ponían que hace magia y bueno yo no entiendo más eso y entonces y ahí se quedó a mí me pusieron ese apagafuero también y en San Pedro el mago el maguito el maguito también estuviste esa experiencia por allá cuéntame en Japón tú sabes que en Japón otra cultura tú sabes porque el béisbol el béisbol es el mismo en todos lados en toda la parte del mundo es el mismo béisbol lo que pasa es que tiene una regla y otro tiene otra regla ¿entiendes? pero yo creo que el mismo béisbol el problema es tú adaptarte adaptarte a la situación o sea ¿cómo te explico? adaptarte al sistema de ellos tú sabes que allá te debería ahora ¿no verdad? exacto sí allá son las nueve de la mañana exacto adaptarte a la comida adaptarte a la a sus reglas ¿entiendes? después que tú te dates a dormir bien a dormir al horario de ellos a que tú te dates a comer lo de ellos y te dates a a a la regla de ellos tú juegas tu de gol tranquilo tú lo que tienes es hacer tu trabajo cuando te des la oportunidad y ahí va a seguir pero jugar en Japón es algo oye no es que han tenido la oportunidad de jugar ahí en Japón se ha hecho pelotero se ha hecho el mejor pelotero ¿me entiendes? claro el que va a trabajar ahí a Japón se hace mejor pelotero porque ahí es una es una es un es un baseball que se trabaja mucho ahí ahí se observa mucho ahí ¿cómo te digo? ahí se hace mucho análisis muchas cosas de esas a los peloteros la comida también la primera vez que yo fui yo mamá comía pan cuando fui en el 2007 era pan pan de día pan de noche pan a todas era papá y me dije no yo puedo seguir en esta banda ¿no? y flaco y flaco más flaco porque no dormía bien tampoco porque no estaba atado a esa 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 hora yo me iba a practicar ese play sin dormir y no hasta que me araté rápido y bueno dure cinco años por ahí gracias a Dios gracias a Dios hablemos de la salida de Fernando Tatis Padre cuando fue dejado en libertad por las estrellas orientales ¿cómo te sentiste cuando viste que iba a ser manille de las estrellas? bueno donde ganó perdón donde ganó un campeonato esa temporada 2018-2019 donde ganó ese campeonato las estrellas que tienen 51 años sin ganar y que vengan lo dejen en libertad muchos jugadores muchas críticas sobre su hijo Fernando Dordi Jr que no iba a jugar más con las estrellas Miguel Sano por igual muchos peloteros dijeron que no querían jugar con las estrellas tú a lo personal ¿cómo te sentiste? en mi opinión en mi opinión yo no tengo nada de respeto que decir eso es una tremenda persona y como tú dices el manager cuando fuimos campeón fue la cabeza o sea y tú sabes que esas son cosas que pasan en estas cosas del fútbol ¿no entiendes? o sea lo que lo que no lo que no nos gustó a mí y a muchos y a muchos muchachos ahí que no nos gustó en la manera que lo sacaron ¿no entiendes? eso fue lo que nos gustó mucho pero tú sabes que es un negocio claro es un negocio y lamentablemente esto es así yo no tengo nada que opinar de eso ellos o sea yo no eso son decisiones de ellos exacto exacto eso son decisiones de ellos y respecto a lo del hijo o a lo de Tarty Jr o de Sanó muy mal lo que hablaron o sea yo entiendo que son papás pero la expresión que hicieron los dos no fue la mejor expresión de ellos claro porque ellos no pueden decir que nunca se van a poner una camiseta de ese equipo o de cualquier equipo whatever de cualquier equipo o sea tú tienes que pensar antes de hablar a lo mejor el hijo el hijo por la ira hizo ese comentario ¿entiendes? sí a cualquiera le pasa pero no tengo nada no tengo nada que opinar respecto a Tarty al hijo ni a Sanó lo único que te digo que vi mal fue eso te voy a decir una cosa ahora si no se hubiera jugado el gol ahora mismo si no se estuviera jugando el gol en grande el gol ahora mismo ellos iban a jugar exacto iban a jugar aquí para poder ponerse en forma exacto entiendes o sea ahora tú me entiendes lo que te quiero decir entiendes me entiendes claro claro o sea no puede de tu pipa arriba la salida le iba a caer en la cara ahora si no se hubiera jugado el gol ahora en grande liga y está teniendo una buena temporada Fernando Tarty no no es que los dos son tremendos peloteros y son dos muchachos jóvenes entiendes ahora que son muchachos quedan trayectores de verdad hablo bien lo único que eso fue y no no tengo más nada que opinar de esa gente bendiciones para ellos y tú sabes cada quien es su lado exacto obispo estaría disponible desde el principio de la temporada ya tenemos fechas de arranque ya la pelota de Invernal arranca el 15 de noviembre y está León Mejía el presidente de la liga dijo que posiblemente se juegue con fanáticos posiblemente depende como esté la situación de aquí al 15 de noviembre sobre el COVID y que se estaría entrando fanático pero con sus medidas con sus medidas sin marcarilla no todos los fanáticos pero sí algunos fanáticos que puedan participar en la pelota de Invernal y no en esta temporada tú estarías desde el principio con las estrellas orientales pero claro papá desde el principio porque sabe que este año como quien dice no jugado y es que yo soy de ahí papá yo siempre llego desde el principio yo soy yo soy yo soy un veterano y ahí tú sabes como se dice allá no como se dice allá no por presumir esa área porque yo no tengo mi respeto ahí y mi puerto de ganado entiende pero yo no yo no me baso a eso yo soy uno de los primeros que está ahí en el acampamento a mí me gusta eso porque es la temporada desde el primer día si puedo ahí estoy claro claro obispo ¿por qué te retire de béisbol profesional ya que retire de manera definitiva a qué le dedicaría más el tiempo? bueno la verdad que el tiempo ¿qué se le dedicaría? sí sí es un tiempo libre a mi hijo a mi familia y buscar y buscar el soterío de la casa ok todavía le queda mucho o visto una persona de 35 años de edad papá 36 ahora el 26 de septiembre papá ahora ahora te queda el gol te queda fuego como diría el único que me quita de tu dios exactamente es así y él no quiere ahora y él no quiere ahora y él no quiere ahora exacto así mismo es así obispo ya para culminar la entrevista un consejo a esos jóvenes que cada día quieren lograr su sueño para ser un bateador profesional o un lanzador profesional ¿qué consejo tú le das a Dios? no la verdad que el primer consejo que le doy es que respeten a su padre a su madre y a su padre que estudien y después se envasan al béisbol ¿entiendes? y que y que no que no cojan la calle que ellos ven cómo está la situación que a cada rato hay un muerto en la calle y que se que se tratan de cuidar y que si hay béisbol o baquebol o cualquier deporte ellos decidan que se dediquen y que le pongan amor y dedicación el único que sabe es Dios nadie nadie predice el futuro de nadie ni nadie le dice a nadie que es lo que tú vas a hacer en la vida ese es un consejo mío y que se cuide mucho y que 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 si el béisbol lo que sea que le echen amor y le echen ganas claro lo primero que tienen que hacer es como le dije respetar a su padre a su madre y dedicarse primero a su estudio claro lo visto gracias gracias muchas bendiciones para ti te me cuida mucho y para adelante éxito en esta temporada que arranca el 15 de noviembre gracias a ustedes mi hermano tomo la orden yo que sabe bendiciones igual papá chau 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 chau